El llamado Triángulo del Mal, al este de Colombia, quiere cambiar la coca por el cacao. Por años, las zonas de Huérima y Chupavé y Puerto Príncipe fueron un feudo del cartel de Medellín, que se dedicó al cultivo de la hoja de coca bajo el mando de Carlos Leder, primer capo colombiano extraditado a Estados Unidos por narcotráfico en 1987. Luego, esta región fronteriza con Venezuela y a las puertas de la Amazonia pasó a estar bajo control de la guerrilla de las FARC. Para financiarse, las FARC cobraban un impuesto a los campesinos por la producción de pasta base de cocaína. Así es que los agricultores comenzaron a cultivar cacao. Unas 240 familias se han sumado a un programa gubernamental para la sustitución de cultivos ilícitos. Los agricultores coinciden en que por cada una de las cuatro cosechas anuales de coca ganaban hasta 210 dólares. En cambio, con el cacao perciben hasta 1.700 dólares en cada una de las dos recolecciones anuales, gracias a los subsidios y convenios del gobierno con empresas privadas. Aunque esta zona oriental de Colombia aún enfrenta retos de inseguridad por el paso de la droga, los locales aseguran que con el cacao pueden vivir más o menos estable y sin molestar o ser molestados.